¡Vuelvo en español! ¡No toques mis cosas! ¡Chicos, empaquen porque iremos a acampar! ¿Qué mejor que hacer que un picnic por la tarde? ¡Yo lo toqué primero! ¡Así que es mía! ¡Yo observaré a los pájaros con esto! ¡Yo lo toqué primero! ¡Lucy debe estar muy amargada! ¡Cuidado, chicos! ¡Apunten con esto a cualquier cosa y pulsan el botón para reclamarla como suya! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Oh! ¡El artilugio de Alien es tan mágico! ¡Yo tomaré esto! ¡Vaya! ¡El camping está demasiado lleno! ¡Cielos! ¡Están constantemente peleando entre ellos! ¡Entonces ni se te ocurra dormir en la tienda hasta noche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no está bien! ¡Vamos! ¿Qué está sucediendo? ¿Ven lo que pasa cuando no comparten? ¡No acabarías hambriento si supieras compartir! ¡Lo sentimos! A partir de ahora, compartamos entre nosotros. ¡Terremoto en el Centro Comercial! ¡Terremoto en el Centro Comercial! ¡Qué miedo! ¡Terremoto! ¡Ah! ¡Resulta que Wolfo se estaba burlando de Lucy a propósito! ¡Vamos al Centro Comercial, niños! ¡Sí! ¡Guau! ¡Wolfo y Lucy están tan emocionados! ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡Qué milagro! Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¡Es un terremoto! ¡Cielos! ¿Qué hacer cuando hay un terremoto? Mantengan la calma y busquen algo para cubrirse la cabeza ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Oh, no! ¡Es realmente peligroso! Tenemos que permanecer cerca de una columna Las columnas de la casa son muy fuertes y menos propensas a derrumbarse ¡Oigan! ¡Oh! ¡Por fin ha pasado el terremoto! ¡No utilicen el ascensor después de un terremoto porque podría no funcionar! ¡Utiliza la salida de emergencia! Ahora conozco los consejos de seguridad durante un terremoto ¡Oh! ¡Este no es el juguete de Lucy! Parece que algo va mal ¡Los superhéroes se intercambian! ¡Ya yo lo he montado! Lucy, ¿tocaste mis cosas por tu cuenta? ¡Lo puse donde estaba! En su sueño, Lucy entró en el mundo de los superhéroes. Pero, ¿por qué iba Lucy a utilizar arbitrariamente material ajeno? ¡Oh, no! ¡Superhéroes! ¡Pónganse en posición! ¡Deprisa, deprisa! Parece que lo llevamos mal. ¡Cámbialo! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Permíteme! ¡Oh, no! ¡No! ¡El edificio está a punto de derrumbarse! ¡Cat está en peligro! ¡Cuando llevan la ropa equivocada, los superhéroes pierden todos sus superpoderes! ¡Prepárate para mi transformación! ¡Oh, no! ¿Has visto las consecuencias de educar las cosas de los demás? Lucy, ¿te encuentras bien? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es solo un sueño! ¡Pero recuerda no tocar las cosas de los demás por tu cuenta! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Hotel rico contra hotel pobre! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ha surgido algo! ¡Así que el viaje de vacaciones se ha pospuesto a mañana! ¡Oh! ¡Estaban todos listos! ¡Oh! ¡Quiero irme de vacaciones ahora! ¡Oh! 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 ¿Esto es idea de Woolfoo? ¡Sí! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Impresionante! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡El hotel de Lucy está tan sucio! ¡Ah! ¡Ah! Un hotel muy sucio. ¿Quién se atrevería a alojarse de nuevo, Lucy? ¡Ah! 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 ¡Guay, Mom! ¡Sí, sí! Piggy y Nancy vienen a nuestros hoteles. ¡Vamos a redecorarlos! ¡No hace falta! ¡Mi hotel es genial! ¡Vamos a ver, niños! Piggy y Nancy se quedarán ahora en el hotel de Woolfoo o en el de Lucy. ¡Hola! ¡Cinco estrellas para ti! ¡Nancy! ¡Síganme! ¡Ese hotel solo tiene una estrella! Lucy, tienes que mantener tu hotel limpio para que todo el mundo quiera quedarse. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Lucy finalmente entendió! ¡Y está redecorando su hotel! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Es muy bonito! ¡Le doy cinco estrellas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡El hotel del tren! ¡El verano pasado fui a un lindo hotel en tren! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ya nadie quiere escuchar a Bufo presumir! ¡Ah! … ¡Yo también quisiera ir a un hotel usando el tren! ¡Mmm! ¡Tengo una mejor idea! ¡Uuuh! ¡Guau! 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 ¡El hotel del tren de Woolfoo es genial! ¿Qué está haciendo Bufo? ¡Se ve tan sospechoso! ¡Este vagón es muy inestable! ¿Puedo tener un refresco, por favor? ¡Bufo! ¡Tengo que ir a saludar a los nuevos pasajeros! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! ¿Por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí de todos modos. Chicos, ¿puedo unirme? ¿Bufo y Piggy se llevaron todos los refrescos? ¡Quiero algo de beber! Espera, por favor. Iré a buscar más. ¿Te importaría limpiar la habitación? ¡Dios mío! ¡Bufo y Piggy se metieron a la habitación e hicieron un desastre! ¡Eso no está nada bien! ¡Oh! 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 ¡Te sirve bien! Lo siento. Solo quería hacerte una pequeña broma. ¡Chicos! ¡Vamos a divertirlos juntos! ¡Wolfo está en todas partes! ¡Lucy! ¡Juguemos al escondite! En este turno, Lucy será la que busque. ¡Uno, dos, tres! ¡Vaya! ¿Tiene Wolfo una estrategia para que Lucy no pueda detectarlo? ¡Noventa y nueve, cien! ¡Vaya! ¡Entre cientos de Wolfos falsos hechos de cartón, a Lucy le costará encontrar el verdadero Wolfo. ¡Este juego es tan fácil! ¡Yá, committed! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Noventa y nueve, cien! ¡Quinnin es el richter! ¡Sí! ¡Oh! ¡Noventa y nueve, cien! ¡No es fácil encontrar a Wolfu! ¿Se te ocurre alguna forma de ayudarla? ¡Es tan difícil! ¡De ninguna manera puede esperar esto! ¡Oh! ¿Qué se le ocurrió a Lucy? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Eres tan inteligente! ¡Tu truco también es bueno! ¡La disputa de la casa de juegos! En la sala, mientras cuidan a la bebé, Lucy come helado y Wolfu come chocolate ¡Oh! ¡Miren! ¡Jenny también quiere comer! ¡A Jenny le gusta más el chocolate! ¡No! ¡Le gusta más el helado! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Veamos! ¿Qué preferirá Jenny ahora? ¿Helado? ¿O chocolate? ¡Limpien este desorden! ¡Le haré a Jenny una nueva casa de juegos de chocolate! ¡Una casa de juegos hecha de helado sería más genial! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! ¡Las casitas de los dos hermanos están atrayendo a las hormigas! ¡Oh! ¡Las casas de los dos hermanos! ¡Jejejeje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Una hormiga gigante! ¡No! ¡Lo sentimos! ¡Mira lo feliz que está en la casa correcta! ¡Mira! Materiales cola rosa frente azul ¡Es genial! ¡Quiero tener este conjunto! ¡Comprémoslo todos para tener conjuntos a juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien! ¡Guau! ¡Hola! Lo siento chicos, pero me quedo con la rosa ¡Pero estamos de acuerdo con el azul! ¡Pero creo que el rosa es más bonito! ¿Qué tal si cambiamos a ese color? ¡Lo siento chicos! ¡Pero me quedo con la rosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cat! ¡Guau! ¡Pando! ¡Vaya! ¿Qué plan están discutiendo Wolfu y Pando? ¡Wolfu! ¡Pando! ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! 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 ¡Wolfu va a colorear la mochila escolar de Cat para que sea azul! ¡Oh! ¡Para! ¡No hay manera! Chicos, ¿y si Cat hiciera lo mismo con su material escolar? ¡Oh! 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 ¡Mmm! Cada uno tiene gustos diferentes. Por favor, respeten lo que les gusta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no tenemos cosas que coincidan como grupo! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Para ti! ¡Guau! ¡La maestra de Cat dio a tres niños pegantinas de grupo! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿Qué causa el terremoto? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Saben por qué se producen los terremotos? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Porque el dios de la tierra utiliza un martillo para golpear el suelo! ¡Oh! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es demasiado peligroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que Bufo lo hizo! ¡Ah! ¡Wolfu cree que es porque Bufo está bailando! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso el suelo tiembla así. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es muy gracioso, pero no es cierto. Voy a explicarles. La superficie de la Tierra no es una sola pieza, sino que son aproximadamente 20. Y esas piezas se mueven lentamente. ¡Wolfo! ¡Dame! ¡Sí! ¡Párate! Y cuando esas piezas chocan entre sí, es donde se producen los terremotos. ¡Gracias! ¡Este conocimiento es muy útil! ¿Y ustedes, chicos? ¿Ya han aprendido más sobre los terremotos? ¡Guau! ¡Genial! ¡Mi madre es la mejor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucede? Dicen que mi madre no es nada especial. ¡Oh! ¡La madre de Wolfo es más increíble de lo que creen! ¡Ajá! ¡A ver, niños! ¿Qué tiene de especial Mamá Lova? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Hola! ¿Puedes cuidar de ellos por un rato? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá Lova debe cuidar de cuatro bebés a la vez! ¡Puedo manejar esto! ¡Oh! ¡Pero solo es una niñera! ¡Oh! 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 ¡Hay más! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Los cuatro bebés necesitan cambio de pañal ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Mamá Loba es tan buena cambiando los pañales de los bebés! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No solo eso! ¡La madre de Wulfu también es muy creativa a la hora de dar leche a los bebés! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Tu madre es increíble! ¡No debería haberla despreciado! ¡Ah! ¡Estoy muy orgulloso de mi madre! ¡Un monstruo en el ático! ¡Hay algo en el ático! ¡No seas tonta! ¡Veamos! ¿Qué hará Wolfu ahora? ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Habrá un verdadero monstruo en el ático? ¡Debemos atraparlo para proteger la casa! ¡Guau! ¡Así que decidieron capturar al monstruo con sus propias manos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Huero! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, cachorros? ¡Hay un monstruo allá arriba! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Resulta que no era un cien pies! ¡Oh! 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 ¿Ya ven? ¡No hay ningún monstruo aquí! ¡Tal vez se lo fueron unos ratones! ¡Está muy sucio por aquí! ¿Me ayudan a limpiar un poco? ¡Sí! ¡Oh! ¡Listo, Calixto! ¡Gracias! ¡Y la próxima vez nos suban al ático sin un adulto! ¿De acuerdo? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Jeni, la bebé modelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cambiemos la imagen de Jenny! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Acaso Lucy quiere convertir a Jenny en una bebé modelo? ¡Ajá! ¡Jenny va a ser muy popular! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos! ¿Qué estilo le quedará a Jenny? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Así ganarás el concurso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por favor, mami! ¡Llévanos al hospital! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Todos los bebés son muy lindos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede, cariño? Parece ser que a Jenny no le gusta el estilo soft. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, señora Pumbo! ¡Jenny! ¡Guau! ¡Miren! ¡Jenny se ve genial! ¡Y este es su estilo favorito! ¡Se lo debemos a la mamá de Bufo! ¡Wolfo está celoso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Alien! ¡Oh! ¡Tienen que ayudarnos! ¡Por favor! ¿Qué sucede? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dios mío! ¡Resulta que un mapache se metió a la casa de Wolfo! ¡Ah! 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 ¡Hurray! ¡Oh! ¡Jiji, jiji! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte a limpiar! ¡Guau! ¡El reloj de Alien es magnífico! ¡Alien, eres el mejor! ¡Quédate a cenar con nosotros! ¡Ah! 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 ¡Parece ser que Wolfo está celoso de Alien! Si no le hubiera pedido a alguien que viniera, a mi familia no le hubiera gustado tanto. ¡Ajá! Ahora, ¿qué hará Golfo? ¡Volvamos al momento antes de que alguien llegara! ¡Oh, no! ¡Suchétense! Todo es porque estaba celoso de alguien. Nosotros todavía te amamos, Golfo. Siento mucho haberme puesto celoso y romper tu reloj. ¡Está bien! ¡Blanca Nieves la soñadora! ¡Niños! ¡Recuerden aprenderse sus líneas! ¡Wow! ¡Wolfo y sus amigos están ensayando para la obra Blancanieves y los Siete Enanitos! ¡Es hora de acostarse, hijos! ¡Sí, mami! ¡Vaya! ¿Acaso Lucy no se va a dormir? ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Resulta que Lucy quería practicar más para la obra de mañana! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Lucy no se ha cambiado de ropa y todavía quiere practicar más! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Aah! ¡Vamos Lucy! ¡Cielos! ¡Miren los ojos de Lucy! ¡Tiene ojeras! ¡Nuestra obra comienza ya! ¡El rey se volvió a casar cuando Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa princesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Recuerda levantarte cuando te llame! ¡Mi querida Blancanieves, por favor, vuelve a mí! ¡Siento mucho haber arruinado nuestra obra! Debes dormirte temprano para poder tener suficiente energía el siguiente día. ¡Sí, señora Kat! No eres la mejor Blancanieves, pero sin duda la más divertida. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡No seas egoísta, Lucy! ¡Lucy! ¿Te gusta el collar de la amistad que te regalé? ¡Pero, ¿por qué Lucy sigue tan triste? ¡Hola! ¡Lucy! ¡Vaya! ¡La pulsera puede medir la simpatía! ¡Lucy! ¡Hay cucarachas en mi casa! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré algunos trucos! ¡Ayúdame! ¡Cielos! ¡Esta cucaracha da más miedo de lo que Lucy pensaba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Yuko es genial! ¡Yuko! ¿Puedes enseñarme algunos trucos? ¡Bien! ¡No te vayas! ¡Déjame enseñarte! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh, no! Por celos, Lucy no quiere que Nancy juegue con nadie. Lucy, espera un minuto. ¡Jugaré contigo después de aprenderlo! ¡Jugaré contigo después de aprenderlo! ¡Espera! ¡Nancy! ¡Nunca más jugaré contigo! Nancy solo quiere aprender algunos trucos. ¡No deberías! ¡Nancy, Lucy está en peligro! Esperemos a ver si el plan de Wolfu tiene éxito o no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aprendí estos trucos de Yuko para protegerte. ¡Siento haber sido egoísta contigo antes! ¡Gracias a Wolfu, Nancy y Lucy se han reconciliado! ¡Chicos, no debemos ser egoístas! ¡Ya hoy es Navidad! ¡Me pregunto cuántos regalos recibiré esta noche! ¡Oh! ¡Este Papá Noel parece tan extraño! ¿Dónde está Papá Noel? ¡Mira! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Por qué está aquí el padre de Wolfu? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jingle, jingle, jangle! ¡Quiero regalarle un juguete a Wolfo en Navidad! ¿Así que Papá Noel ha sido solo un robot todo este tiempo? ¡Oh, no! ¿Qué debe hacer Papá Lobo ahora? ¡Wolfo! ¡Descubramos la verdad que se esconde detrás del robot! ¡Abre esta caja conmigo mientras dices el conjuro! ¡Jingle, jingle, jangle! ¡Jingle, jingle, jangle! ¡Sing with my friends now! ¡Christmas comes to tell us! ¡Wa, wa, wa! ¡Jingle, jingle, jingle! ¡Jangle, jangle, jangle! ¡Jingle, jangle! ¡Jingle, jingle, jangle! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Woo! 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 ¡Vaya! ¡Resulta que Papá Noel utiliza robots para trabajar en su fábrica! ¡Oh! ¡Ahora hay cada vez más niños! ¡Creo que necesitamos más santas! ¡Sí! ¡Wow! ¡Guau! ¡Así que así fue! ¡Yo también quiero ayudar a todo el mundo! ¡Papá! ¿Terminaste de entregar los regalos? ¡No, no! Esto es un regalo para ti. Gracias por todo, papá. ¡No hay amigos para Wolfu! ¡Te presentaré a mis amigos! ¿Qué pasa si no les caigo bien? ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¡Chicos! ¡Conozcan a mi nuevo amigo, Alien! Esta es la primera vez que se reúnen, por lo que Alien sigue siendo muy tímido. ¡Hola, chicos! ¡No! ¡Yo juego primero! ¡El tesoro de Alien es asombroso! ¡Tu amigo es increíble! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Estas gafas pueden ver a través de cualquier cosa! ¡Ustedes son tan malos en esto! ¡Debería irme a casa ahora! ¡No! ¡Quédate otro rato! ¡Oh, Dios! ¡Wolfu está abusando de los tesoros de Alien! ¡No es divertido en absoluto! ¡Me voy a casa! ¡Hm! 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 ¡No, tengo tiempo! ¡Hm! ¡Hm! Pensé que estaban ocupados ¿Por qué no quisieron jugar conmigo? Seguiste burlándote de nosotros Y seguiste usando mis dispositivos para presumir Siento mucho haber arruinado la diversión Solo quería mostrarles lo genial que sale Chicos, siempre aprecien a sus amigos ¡Ayúdame! ¡Wolfu! ¡Discúlpate! ¿Qué sucedió aquí? ¡Alguien arruinó mi jardín! ¡Tengo que averiguar quién fue! ¿Saben quién le hizo esto al jardín? ¡No! ¡No! Es el espejo de la verdad Puedo indicar quién es el mentiroso ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Veamos! ¿Quién es el mentiroso? ¡Alto! ¡Oh no! ¡Wolfu parece realmente sospechoso! ¡Vamos! 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 Ha trabajado muy duro para cuidar las flores. No debería haberlo hecho. Y ahora, Wolfo se dio cuenta de su error. Lo siento mucho. He arruinado tu jardín. ¡Alto! ¡Alto! ¡Es bueno admitir los errores! ¡Te ayudaré a plantar las flores! ¡Chicos! Cuando cometemos un error, ¡debemos admitirlo y corregirlo! ¡Vaya! ¿Qué clase de tesoro querrá pedirle prestado Wolfo a alguien? El papá robot de Wolfo. Este robot de alta tecnología lo puedes jugar todo el día. Ahora no lo necesito para jugar. Así que papá Wolf no puede jugar con Wolfo porque está muy ocupado trabajando. ¿Qué tal si me uno? Está bien, papi. Yo tengo a este robot. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡El Robo Papi es muy genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Acaso Wolfo sigue enojado con Papá Wolf? ¡Ja, ja, ja! Pero veamos. ¿Quién es mejor? ¿Papá Wolf o Robo Papi? Wolfo está molesto conmigo por no jugar con él. ¿Podrías leerme este cuento? ¡No necesito ningún robot, papi! Lamento no haber pasado tiempo juntos hace rato. ¿Tomamos juntos la siesta? Chicos, por favor entiendan y simpaticen con el trabajo de sus papás. ¡Bromas de Halloween! ¡Bufo! ¿Qué sucede? ¡Hay tantos de Wolfo catipando! ¡Ah! ¡Así que estos muñecos son de cuerda! ¿Quién amenazó? Lo hicimos, pero porque tú nos asustaste primero. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdenme! ¡Permítame! ¡Bufo! ¡Bufo! ¡Veamos! ¿Qué truco hizo Bufo para burlarse de Wolfo? ¿Hay alguien por aquí? ¡Por favor, dame un poco de papel! ¡Wulfo! ¿Te gusta mi periódico, Wolfo? ¡No me asustes! ¡Sé que eres tú, Bufo! ¡Oh! ¡Fue Bufo quien usó el muñeco de cuerda para burlarse primero de sus amigos! ¡Siento tomarles el pelo! ¿Pero dónde encontraron estos robots? ¡Jajá! ¡Oh! ¡Jajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Ajá! Así que Wolfo ha ideado una manera de burlarse de Bufo. ¡Niños! ¡Halloween es una fiesta alegre! Bromear un poco está bien, pero no se asusten demasiado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wolfo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!